¡Hola amigos! El día de hoy estaremos jugando God of War. El fantasma de Esparta regresa en una nueva aventura, pero esta vez tendremos que cumplir con los deseos de Faye, la esposa de Kratos quien acaba de fallecer. Deberemos llevar sus cenizas al pico más alto que existe en los Nueve Reinos, pero no estaremos solos pues Atreus, hijo de Kratos, nos estará acompañando. Parecía una tarea fácil, sin embargo, cosas desafortunadas comienzan a pasar y nos damos cuenta de que hay personas que nos buscan. ¿Qué secretos descubriremos en el camino? ¿Por qué esas personas nos persiguen? ¿Y cuál es la razón de hacer este viaje? Descúbrelo en este video. Te recuerdo que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que si no te pierdas de ningún video. Recuerda también pasarte por Twitch para así conocernos un poquito mejor. Y aquí empezamos nuestra aventura junto a Kratos, que después del caos en el Olimpo Griego, ahora vive una vida aislada en tierras nórdicas, en un bosque del reino de los dioses. Pero no estamos solos, este es nuestro hijo Atreus. Mirando fijamente la marca en el árbol, comenzamos a cortarlo ya que necesitábamos algo de madera. Pues al parecer nuestra esposa y madre de Atreus, Faye, ha fallecido y debemos cumplir su último deseo, llevar sus cenizas al pico más alto de los Nueve Reinos y enseñar a Atreus a cazar y a valerse por sí mismo en la hostilidad del bosque, así que vamos a enseñarle a cazar y a moverse con cuidado para conseguir comida. Pero cuando parece que tenemos a un ciervo, nos lo arrebata un monstruoso troll, así que tenemos que protegernos de él. Vamos Atreus, tú puedes, déjalo en paz. Muy bien, ya está listo Atreus, dispárale Atreus, vamos, tú puedes. Vamos Atreus, tú puedes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor Golem! ¡Oh, troll! ¡No sé, perdóneme! ¡Oh, perfecto! Bien, muchísimo mejor, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí podemos, podemos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ok! ¡No falta mucho! ¡Con eso lo matamos! ¡No, no lo matamos con eso! ¡Con esto lo matamos! ¡Bien! ¡Ha llegado el momento de terminar con él! ¡Bien! ¡Ah! ¡Como en los viejos tiempos, eh! ¡Sí, definitivamente! ¡Uff! ¡Vaya, vaya! Al acabar con este troll, Atreus tiene un gran ataque de ira. No se puede controlar, sus emociones lo manejan. Aún no está listo para las tierras nórdicas y sus peligros. Así que volvemos a casa para recuperar fuerzas. Ya en casa, las cenizas de Fate están listas, pero luego recibimos una misteriosa visita de un hombre que parece buscar algo. Este hombre parece que nos conoce, pues menciona algo sobre nuestro pasado y se burla de ello. Exige respuestas que Kratos no entiende. Al pedirle que se marche, este se rehúsa y al parecer tenemos que matarlo. Pero hacerlo no será fácil, pues tiene un poder increíble. Eso no importa. Es hora de defender nuestro hogar. ¡Oh! Ahora sí nos toca pelear. El extraño. ¡Tómala! ¡Puro hachazo! ¡Muere! Es mucho más rápido, ¿eh? Es muy, muy rápido. Es débil, pero es muy, muy rápido. Uy, eso estuvo feo. Pensé por un momento que iba a morir. De hecho, todavía podría morir. ¡Muere! 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 ¡Déjame en paz! ¡Mete de mi casa! Y se está recuperando. ¡Qué buena golpiza! ¡Uf! ¡Perfecto! Ya estamos a punto de derrotarlo. Muy bien. Creo que ya lo derroté. Muy bien. Esa podría ser la única forma de acabar con él. ¿Que no se pueda regenerar? ¡Vamos! ¡Muere! Y así nos vemos obligados a dejar nuestro hogar, pues conoce nuestro escondite y Atrius está en riesgo. Comienza nuestro camino a la montaña más alta para cumplir el último deseo de nuestra esposa muerta. Pero no será fácil. Muchos peligros nos esperan en nuestra travesía. Por suerte, no todo nos quiere atacar, pues encontramos a un enano llamado Brock, que nos dice que él y su hermano forjaron nuestra poderosa hacha llamada Leviatán. Y puede mejorarla, así que vamos con él. Mejora nuestra hacha y nos ofrece muchas herramientas para protegernos en nuestro viaje. También nos dice que vamos en dirección correcta, así que es momento de seguir. Pero de nuevo, algo nos detiene. Oh, es igual que el otro, pero... ¿Será más fuerte? No lo sé. Puede que sí. Tómala. Vamos a seguirle dando a los pies. Ok, eso es malo. Voy a tener que activar la furia o si no me voy a morir. ¡Tómala! ¡Vamos a acabar con él! Tenía que hacerlo o si no me podía morir. Ok, con cuidado. Bien, lo tenemos. Ahora sí podemos acabar contra él. ¡Tómala! ¡Eso! ¡Vaya! Ha estado genial, ¿eh? Es momento para seguir entrenando a Treus. Así que nos encontramos un jabalí y debemos darle caza. Pero no será fácil, este no es un jabalí normal. Debemos correr tras él. Luego de mucho correr, logramos encontrarlo y esta vez nuestro tiro le hace daño. A Treus va tras él y encontramos al jabalí. Pero parece que es importante. Una mujer nos dice que es el último en su especie. Al parecer, ella es una bruja. Rehabilita al jabalí y en secreto nos dice que sabe que Kratos es un dios y por esto los dioses nórdicos nos buscarán para acabar con nosotros. Nos ayuda y abre un camino por debajo del bosque para llevarnos a salvo a nuestro destino. Luego de remar un poco, arrojamos nuestra hacha al lago y un enorme monstruo sale de las profundidades. Es la serpiente del mundo, pero no quiere hacernos daño y se duerme de nuevo. Al despertar, el nivel del agua bajó y podemos ver lo que escondía en las profundidades. Y en un templo, encontramos de nuevo a Brock que no sabemos cómo llegó allí. Luego de explorar un poco, encontramos a un nuevo enano. El hermano de Brock, Sindri. Que lamenta la muerte de nuestra esposa y nos ayuda a mejorar nuestra arma. Así podremos hacer frente a poderosos enemigos. Pero una misteriosa niebla no nos deja continuar hacia la montaña. En ese momento, la bruja aparece para ayudarnos. Nos dice que el aliento negro solo se puede disipar con la luz del Alfheim. Y debemos desbloquear un mecanismo del templo de Tyr para abrir a la sala del viaje. La cual nos permite ir a cualquiera de los reinos. Usando un Bifrost entregado por la bruja, el cual puede guardar la luz de Alheim. Al entrar, la bruja nos indica que en la luz está lo que buscamos. Pero es empujada fuera del reino, no sin antes decirnos cómo restaurar el Bifrost y su magia. Pero este reino está en guerra entre los elfos oscuros y los elfos de luz. En camino a la luz central, los elfos oscuros no dejaban de atacarnos. Y luego de incontables batallas, logramos llegar al centro de la luz. Pero parece ser peligrosa, pues Kratos tiene visiones al recargar el Bifrost. En estas, oye recriminaciones de Atreus diciéndole a su madre que su padre no lo quiere y lo abandonó. Kratos parece estar a punto de alcanzar a Faye, pero al final Atreus salva a Kratos y lo saca de la luz. Pues acababa de pasar más tiempo del que habíamos pensado. Atreus ya había luchado contra muchos elfos para proteger a su padre. Con la luz en el arco será mucho más fácil seguir, así que es hora de regresar. Pero antes de salir, somos sorprendidos. Ya regresó, ¿eh? ¡Ja! Con que sí, ¿eh? Bueno, no te la dejaré tan fácil. Pudo parecer fácil, pero no te la dejaré tan fácil. Cuidado. ¡Tómala! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Es un jefe final! Sus movimientos son buenos, pero... Pero no puede hacer nada. ¿Podemos acabar con él? ¡Sí, podemos! ¡Sé que podemos contra él, señores! ¡Podemos acabar con él! ¡Ahí le di, eh! ¡Ay, sí le di! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡La traemos, la traemos! ¡Todavía podemos! ¡Vamos! ¡Vamos, mátalo! ¡Cuidado! ¡Va a dar doble ataque! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Tómalo! ¿A dónde crees que vas, amigo? ¡Ahora sí! Antes de morir, nos dice que cometimos un grave error, sembrando la duda en Kratos y Atreus sobre lo que estamos haciendo. Continuando en el camino, Atreus sigue recriminando a Kratos sobre su ausencia y éste lo regaña para concentrarse en el objetivo, pero sin desconocer la difícil vida de Atreus y Faye. De regreso a Midgar, logramos disipar el aliento negro y atravesamos la montaña. En el largo camino al pico de la montaña, enfrentando criaturas peligrosas, junto Kratos y Atreus se unían como padre e hijo. Pero al final, llegando a la cima, un enorme dragón nos ataca. ¡Ay, sí! Tenías que decirlo, ¿verdad, amigo? Niño, esta ya me la sé, a los dedos. ¿Qué es más? Si podemos hacer esto, mucho mejor. Le estoy haciendo bien poquito daño. Esto no está bien. Es mucho más fuerte de lo que pensaba. ¡Rápido! ¡Bien! ¡Tómala! ¿Va a escapar? ¡Uy! ¡No! ¡Nos va a llevar hacia allá! ¡Más adelante, Sindri está siendo atacado por el dragón! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Muere! Un ataque fuerte. Vamos presionando puro botón. ¡Puro botonazo! ¡Botonazo! ¡Tómala, dragón! ¡Tal vez ahora sí puedo pelear contra él! ¡Váyanse! ¡Bien! Le hice mucho daño. Y tiene que ser aquí en el ojo. Bueno, ¿no es el ojo? Sí es el ojo. Es por encima del ojo. Tomamos otro cristal. Esperamos su ataque. ¡Y listo! ¡Vamos ahora! ¡Toma! Podemos recuperar vida, pero primero tengo que atacarlo. ¡Wow! ¿Sí? ¡Como en los viejos tiempos! Definitivamente. ¡Oh! Y acabamos de matar a un dragón. En agradecimiento, Sindri nos obsequia unas flechas de muérdago trenzado y nos pide un diente del dragón muerto. Así obtenemos flechas eléctricas para Atreus, lo que facilitará nuestro camino a la cima. Pero el aljaba donde guarda Atreus sus flechas está por romperse, así que Kratos lo arregla con una flecha de muérdago. Y cuando estamos a nada de subir a la cima de la montaña, escuchamos a dos hombres hablando con alguien atrapado en un árbol y por sorpresa vemos al misterioso hombre que creíamos haber matado al principio. Es Baldur, un dios, hijo de Odín, y pregunta por nosotros. Luego, estando solos en la cima, podemos hablar con Mimir, el hombre más listo de todos encarcelado en un árbol por Odín y nos muestra el verdadero pico más alto de todos los reinos. Para ayudarnos, nos pide cortar su cabeza. Él es consciente de que alguien en el bosque podría revivirlo, tal vez una bruja. Y por suerte, conocemos a una. Logramos regresar, pero cuando la mujer ve las flechas de muérdago, las destruye, pues según ella son malignas. Parece muy enojada. Luego nos ayuda a revivir la cabeza y al despertar la reconoce y nos enteramos que la bruja en realidad se llama Freya. Ella es una diosa. Y parece que no se lleva muy bien con Mimir. Kratos al enterarse de esto, se molesta con Freya, pues él no le tiene mucha confianza a los dioses. Por esto, nos marchamos rápidamente de allí. Ahora, por petición de Mimir, debemos ir a un cuerno en la parte alta del templo de Tyr. Mimir lo sopla y la serpiente del mundo despierta inmediatamente para devorar la estatua de Thor, pues lo aborrece desde tiempos pasados. Mimir logra comunicarse con la serpiente para que nos ponga en dirección correcta. Mimir nos dice que necesitamos dos cosas para ir a la tierra de los gigantes. Una runa de viaje para tallarla en la puerta donde hallamos a Mimir. Pero necesitamos un cincel mágico. Por suerte, Mimir nos va a guiar sin ningún problema. En el camino, Mimir nos cuenta que Freya y Odín se casaron para dar fin a una extensa guerra entre dioses nórdicos. Mimir nos sigue contando la historia del cincel. Este está clavado en la cabeza del gigante muerto Tamur, el gigante más grande guardián de su pueblo, el cual fue asesinado por Thor. Por suerte, no está muy lejos, así que llegamos rápidamente al enorme cuerpo muerto. Justo en ese momento, aparecen unos de los hombres que vimos en el pico de la montaña. Su nombre es Magni, hijo de Thor. Parece que está listo para luchar, pero también aparece su hermano, Modi. Y así inicia una épica batalla. Bueno, ustedes se ganaron esto. ¡Vamos a darles un merecido! Sí, la verdad es que sí son medios tontos. Mira nada más, todavía no ganan y ya están festejando. Deja en paz a Treus, amigo. Ok, el otro tiene escudo, va a ser un poco más complicado. ¿A dónde crees que vas? Yo me voy a enfrentar a los dos. Vamos, dime que puedo hacerle algo mientras está en ese estado. Creo que tengo que bajarles vida a los dos. Tengo que hacerlo. ¡Toma! Así puedo bajarle un poquito más a este de aquí. Se enojó. Se enojó mucho. Bien, casi mató a ese. Ese ya está bien muerto. No hay de otra. Durante la lucha, buscan distraer a Treus burlándose de su madre. Pero Atreus se mantiene tranquilo gracias a Kratos. Pero nuevamente se burlan de Atreus. Y con Kratos ocupado, Atreus no se controla y ataca a Modi. Pero al mismo tiempo, Kratos toma ventaja de Magni y acaba con su vida de una forma brutal. Por lo que Modi huye aterrado con miedo a ser asesinado. Atreus parece estar enfermo y para sanar necesita ver a Freya. Así que tomamos una parte del cincel mágico. Y ahora sí, podemos irnos del lugar y abrir las puertas que nos llevan de regreso al templo de Tyr. Para obtener la runa negra de Jottenheim. Y grabarla en la cima del pico y abrir el viaje a la tierra de los gigantes. Pero cuando estábamos a punto de activar el arco de arena y poder viajar. Modi atrapa a Kratos en un rayo. Atreus intenta ayudarlo, pero es golpeado. Este es poseído por la ira espartana heredada de su padre. Y Kratos al ver a su hijo inconsciente. Es consumido por una ira espartana despiadada. Y arremete contra Modi. Quien logra huir de nuevo. Pero Atreus está muy mal. Y debemos llevarlo con Freya rápidamente. Pero de camino suena el cuerno misteriosamente. Alguien ha llamado a la serpiente. ¿Quién podrá ser? Ya en casa de Freya nos dice que la naturaleza de Kratos traspasada a Atreus es lo que lo está enfermando. Y nos dice que debemos ir a Jottenheim, la tierra de los muertos. Y traer el corazón del guardián del puente de los condenados. Pues este es necesario para ayudar a Atreus. También nos dice que nuestra hacha es inútil allí. Ya que es el lugar más frío de todos los reinos. Nos da una runa para viajar a Helheim. Pero nos advierte que no debemos cruzar el puente. Pues no habrá vuelta atrás y lo hacemos. Freya cuidará de Atreus. Mientras que Kratos debe regresar a casa para buscar un arma útil. Pues ahí esconde las poderosas espadas del caos. De la nada, Atenea aparece para recordarnos nuestra historia. Y abrir heridas pasadas. Diciéndonos que siempre seremos un monstruo. A lo que Kratos responde. Lo sé, pero ya no soy tu monstruo. Y se apresura camino a Helheim. Después de un largo recorrido. Llegamos al puente de los condenados. Donde un enorme troll hace guardia. Necesitamos su corazón. Así que tenemos que acabar con él. Muy bien. Ahora tengo nuevamente estas armas. Toma, 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 toma. No sé qué clase de cosas está haciendo. No puede contra nosotros. Vamos a darle. Se complicó un poco, pero no. Nada que no pueda controlar. Y ahora tenemos que acabar con estas cosas. ¡Muere! Ahora sí, este se cansó. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. ¡Ahora sí! ¡Vamos con todo! ¡Muere! ¡Vamos! Ahora sí. Ya le bajamos prácticamente a la mitad. ¡Uy! Esos pisotones. ¡Bien! Lo alcancé a esquivar justo a tiempo. Y con esto lo matamos. Escapó. Listo, lo tenemos. Déjame en paz. ¿Vida? Es todo. Ahora sí podemos acabar con él. ¡Muere! Te va a tocar la parte más fea, amigo. Lo siento. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno. No era lo mismo. Sí te tocó la parte más fea. ¡Ah! Increíble. Le acabamos de ganar al guardián. Con el corazón en nuestras manos, tenemos una visión de nuestro padre Zeus. Por lo que Mimir descubre la verdad de nuestro pasado y nos dice que somos el maldito fantasma de Esparta. Pero Kratos le dice algo molesto que no lo llame así. Y que no le mencione nada a Atreus. Pues no debe saberlo. Mimir insiste en que es mejor decirle la verdad, pues así estará completo. Al regresar con Freya, mientras cura a Atreus, nos va contando que también tiene un hijo y que haría lo que fuera por él, aunque no lo ve hace mucho. Kratos le responde diciendo que Atreus está maldito. En ese momento, despierta y está listo para continuar el viaje. Kratos muestra un gran agradecimiento hacia Freya y parece haber aprendido de sus errores. Luego de un rato de notar a Atreus muy callado, Kratos se da cuenta que este escuchó la conversación que sostuvo Freya y le confiesa que es un dios de una tierra lejana. Y por lo tanto, Atreus también lo es. Atreus se muestra emocionado, pero pregunta por qué tardó en decírselo. Kratos responde que ser un dios es una tragedia. Ya en el templo de Tyr, podemos usar el arco de arena para viajar. Y comenzamos a ver diferentes dibujos que representan a Tyr. Mimir nos cuenta que era el dios nórdico de la guerra. Que tenía fama de luchar por la paz y se preocupaba por todos los seres de todos los reinos. Pues era un dios heroico y bondadoso. Luego llegamos a una habitación con diferentes reliquias conseguidas por Tyr en sus diferentes viajes. Y Kratos ve a algunos jarrones griegos que le recuerdan su pasado. Uno de ellos contiene vino y otro un dibujo de él mismo con sangre en las espadas del caos. Así que lo deja caer para que Atreus no pueda verlo. Aunque de igual manera logra distinguir la figura de su padre en los pedazos rotos. Kratos es atrapado por unas raíces. Y para salir, Atreus debe activar una serie de mecanismos para resolver un acertijo. Pero al final debe usar el cuchillo que guardó en el funeral de su madre. Así que Kratos le da un nuevo cuchillo. Hecho por metales mezclados de Grecia y las tierras nórdicas. Al fin se hicieron con la runa negra para viajar a la tierra de los gigantes. Pero teniendo que enfrentar a dos poderosos y enormes guardianes para poder salir vivos de allí. No sirve. Ok, son demasiado poderosos. Vamos, podemos contra ellos. Son difíciles, son duros. Pero podemos acabar con ellos. No me queda mucha vida. Estoy seguro que me muero. Me voy a morir. Lo maté. Lo maté. Cuidado. Bien. Si maté a uno, puedo matar al otro. Vamos. Ahora. Lo tenemos. Muy bien. Lo logramos. Esos somos nosotros. Pero que feo estuvo eso, eh. Luego de la batalla, Kratos le ofrece a Treus el vino que guardó anteriormente. Resulta ser vino del Eknos. Un lugar muy cerca de donde nació Kratos y los dos lo beben. Creando por primera vez una pequeña sonrisa en el rostro de Kratos. Pero es hora de volver a la montaña para subir de nuevo a su cima. En el camino nos llevamos una sorpresa. Mody está aquí. Muy mal herido. Quejándose de que su padre Thor lo culpó por la muerte de su hermano. Atreus de manera arrogante se burla de su estado. Por lo que Kratos trata de controlarlo. Pero Atreus quiere matarlo por burlarse de su madre. Kratos insiste que no es necesario. Pero Atreus no aguanta y le clava el cuchillo en el cuello y termina matándolo. Diciendo que ese cuchillo es mejor que el de su madre. Y empujando a Mody al vacío. Kratos se preocupa. Atreus perdió el control de sus actos. No debe matar a un dios porque tiene consecuencias. Pero Atreus sigue arrogante y se marcha. Llegamos a la cima y Kratos activa la puerta a Jottenheim con la runa negra y el cincel mágico. Pero nuevamente Valdur llega para arruinar el viaje. Kratos ordena a Atreus cruzar el puente pero este no hace caso a sus palabras. Repitiendo de nuevo que es un dios y puede matar a Valdur. En la pelea por defenderse Kratos rompe el portal con el cuerpo de Valdur. Este le repite a Atreus que se vaya pero él sigue sin escuchar. Y furioso ataca a su padre con una flecha. Valdur aprovecha este momento para herir y raptar a Atreus. Y Kratos se lanza al vacío para salvar a su hijo. Cayendo así en un dragón en el cual intentaba huir Valdur. Muy bien ahora si nos toca a nosotros atacarlo. No te acerques amigo vete. Déjanos en paz. Ahí está perfecto. Lo lanzamos. Y seguimos peleando. Ahora me toca a mí. Muere. Yo creo que con esto... Uff. Uff. Logramos tirarlo. No. No fue suficiente. Luego de una furiosa batalla ambos aterrizan en el templo de Tyr. Y Valdur amenaza con abrir la puerta de Asgard y enviar su furia contra Kratos. Pero Kratos lo empuja para abrir el reino de los muertos. Al cual son absorbidos los tres. Valdur es empujado por Kratos y no se le ve hasta después de un rato discutiendo con un recuerdo. Donde nos revelan que es hijo de nada más y nada menos que Freya. Y que ella lo hechizó con la inmortalidad. Pero también es una maldición. Pues Valdur no puede sentir nada de nada en su piel y su cuerpo. Por esta razón lamenta no haber matado a su madre para liberarse del hechizo. En un barco camino a la salida Kratos ve una ilusión. Es una pelea del pasado entre él y Zeus. En ese momento salen disparados del barco y caen en una cámara secreta. Es allí cuando ven una imagen misteriosa. Mimir la interpreta y sabe de la existencia de otra forma de entrar a Jottenheim. Se trata de una llave secreta para viajar hasta allí. También Mimir le aclara a Kratos que Valdur no tiene ninguna debilidad. Por lo que no sabe cómo vencerlo. Pero se dan cuenta que Mimir está hechizado y por esta razón no recuerda algunas cosas. De regreso a Midgar Kratos le pide a Brock que fabrique la llave para ir a Jottenheim. Pero este se niega hasta que Sindri lo convence de hacer la llave juntos y volver a ser buenos hermanos. De esta manera tenemos la llave mágica y luego de resolver acertijos y luchar contra oleadas de enemigos. En este momento encontramos la piedra de la unidad. Con esta piedra Tyr podía viajar a cualquier reino. Es crucial para ir al reino de los gigantes. Pero tenemos que encontrar la torre de Jottenheim. La cual Tyr ocultó bajo un precipicio en su propio templo. Ya en la torre Kratos puso la piedra en un pedestal y así su energía fue absorbida. Al abrir la puerta estábamos de regreso en Midgar. Y con la torre restaurada podíamos viajar a Jottenheim. Pero parece no funcionar. Mimir nos dice que falta el cristal de viaje. Pues el dios Tyr debió usar sus ojos para enviar su energía. Así que Mimir necesita su otro ojo. Pues Odín se lo arrancó para evitar que viajara. Por desgracia no sabe dónde encontrarlo. Pero comenta que tal vez los hermanos enanos sí. Ellos merodeaban por la montaña cuando Odín iba de visita. Y por suerte recuerdan que está en la estatua de Thor. La misma que se comió la serpiente al ser despertada. Así que Mimir la despierta de nuevo y le comenta el dilema. Por lo que la serpiente está dispuesta a dejarnos ver en su interior y buscar allí sin problema. Entramos y en los restos de la estatua de Thor encontramos un cofre con objetos valiosos. Entre ellos el ojo de Mimir. Así que lo ponemos en su cabeza de nuevo. Pero de repente la serpiente es golpeada desde afuera en el estómago. Lo que hace que salgamos expulsados hacia afuera. En este momento aparece Freya y nos dice que busca a su hijo. Y ella no sabe que estamos enterados que es Valdur. Por lo que no la vemos de la misma forma y ella lo nota. De repente aparece Valdur emergiendo desde las frías aguas. Fue él quien golpeó a la serpiente porque sabía que estábamos dentro de ella. Al ver a su madre quiere matarla y vengarse por su maldición. Pero Kratos quiere impedir que se pierdan más vidas. Pelea final. Muy bien. Toma. De todos modos no puede morir así que... Valdur logra salir de la trampa pero Kratos no. Así que Atreus se interpone entre Valdur y su padre. Pero este lo hace a un lado golpeándolo en el pecho. Y en ese momento nos damos cuenta que su puño se lleva a la flecha de muérdago. Que Kratos había usado para reforzar el aljaba donde Atreus guardaba sus flechas. Ahora todo tiene sentido. Al momento de revivir la cabeza de Mimir Freya lo hechizó quitando de su memoria el punto débil de Valdur. El muérdago. Por esta razón destruyó las flechas de Atreus y le advirtió que eran malignas. Freya quería evitar la muerte de su hijo. Por lo tanto Valdur pierde su hechizo y dita que puede sentir todo. Pero ahora es vulnerable y quiere seguir luchando contra Kratos. Pero Freya sabe que puede morir. Pues ahora es mortal. Y con su magia usa al gigante Tamur para detener la batalla. Pero es demasiado difícil contener la ira de Valdur. Pero bueno ahora si lo podemos matar. Está muy enojada Freya. Ok nuevamente. Eso es muy malo. Vamos si se puede, si se puede. Y un poco de vida. Vamos. Más salud. Bien. Podemos acabar con él. Wow que complicado. Pero va bien eh. Vamos. Tenemos que matarlo. Eso. Vale parece que todo bien. Vamos podemos vencer al jefe final. Aún estamos a tiempo de lograrlo. Podemos. Aunque sea literalmente imposible. Porque no le hago daño. Pero de que podemos podemos. Y la furia está nada de ser cargada. Tengo que hacerlo ahora. Si no no podré. No puede ser. Se me acabó. Está pesadísimo. No puedo. Es dificilísimo. Oh oh. Eso es malo. Ok. Eso estuvo feo. Bien. Bien. Es entendible lo que está haciendo Freya. No. No. ¿A dónde vas? Voy por ti. Es entendible. Pero igualmente tenemos que hacer esto. Si no. Por favor. Ya hubo suficiente dolor. Cállate madre. Ok. Ir espartana. Vamos. Nuevamente. Vamos. Pero ahora con la ira. Vamos con todo. Vamos atrás. Treus. Bueno. No duró mucho. Pero está bien. Qué desesperación estar en esa situación. ¿No? Que por más que pida que paremos. No vamos a parar. Eso es un hecho. Vale. Estamos a nada. Vamos a Treus. Podemos contra él. Toma. 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 Muere. 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 Es el momento definitivo. Es el momento en el cual podemos acabar con él de una vez por todas. ¿Cómo? Bien hecho, niño. Oh. Vaya. Vamos. Hazlo. Hazlo. Detente. Por favor. Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. Casi agonizando, Baldur quiere vengarse de su madre. Pero Kratos lo asesina para protegerla. Y así muere Baldur en brazos de su madre. Quien lo ama con todas sus fuerzas. Por eso promete vengarse de Kratos por arrebatarle a Baldur. Y amenaza con contarle toda la verdad a su hijo. Así que Kratos se adelanta y le cuenta toda su historia. El trato que hizo con un dios que le costó su alma y su familia. Y que mató a su padre. A lo que Atreus pregunta si siempre todo termina con hijos matando a sus padres. Kratos le responde que puede elegir el camino y el futuro de ellos mismos. Mientras Freya se marcha triste con el cuerpo de su hijo en brazos. Pero es momento de cumplir el último deseo de Faye. Así que regresamos al templo de Tyr para viajar al pico más alto de los nueve reinos en Jottenheim. Al fin la puerta se abre usando los dos ojos de Mimir para transferir la energía. Y así podemos entrar al final de nuestro viaje. Pero antes de seguir, Mimir nos pide que lo dejemos. Ya que quiere darnos privacidad. En ese momento los enanos llegan para ver la puerta y dejamos la cabeza de Mimir con ellos para poder seguir hacia el pico más alto. Al llegar Kratos retira las vendas de sus brazos que ocultaban las cadenas de las espadas del caos. Pues no tiene nada más que ocultar ante su hijo. Y le da las cenizas de Faye para que las lleve. Pues al fin está todo listo. Ya en el interior del reino encuentran una pared con diferentes representaciones. Entre ellas muchos de los momentos del viaje de Atreus y Kratos. Como la pelea con Baldur y el dragón de la montaña. Kratos dice que esta es la historia de Atreus. Por lo que este dice que su madre era una gigante y por lo tanto él también. Faye los envió aquí porque sabía que verían esto. Kratos deduce que Baldur no lo buscaba a él. Sino que la buscaba a ella sin saber que ya estaba muerta. Atreus se adelanta pero Kratos se queda observando una imagen donde parecen estar los cuerpos de él y Atreus muertos. Avanzando hacia la cima vemos la marca de Faye. La misma de los árboles. Que sin saber Kratos cortó. Estos árboles protegían a Atreus de la ira de los dioses. Al fin llegamos. Kratos le dice a Atreus hijo por primera vez. Antes de esparcir las cenizas de su esposa en el reino de los gigantes. Y se despide de ella mientras vemos en el horizonte a todos los gigantes muertos. Pero Atreus pregunta por qué en la pared los gigantes lo llamaban Loki. Kratos le explica que ese era el nombre que su madre quería para él cuando nació. Atreus pregunta por qué no le puso ese nombre. A lo que Kratos contesta que Atreus es el nombre de un gran guerrero espartano. Ahora sí, ha llegado el momento de volver a casa. Al regresar a la sala encontramos la cabeza de Mimir. Pero antes de regresar a Midgar. Mimir nos dice que el Ragnarok está cerca de comenzar. Así que es mejor ir a casa. Allí Atreus dice que quiere dormir todo el invierno. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Qué fue eso? ¡Generes! ¡Generes! Pero bueno amigos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita Porque ya sabes que eso me ayudaría muchísimo Si quieres ver la secuela déjamelo en los comentarios Pues en estos momentos ya se encuentra disponible God of War Ragnarok Por lo que la traeré lo más rápido posible Sin más yo me despido, fui NaruPlay y nos veremos hasta el próximo video Adiós, bye bye Gracias por ver el video